Uno de los requisitos que nosotros debíamos cumplir era o haber participado en el círculo de lectura o haber solicitado libros de la biblioteca que fueran referentes a nuestra área. También el grupo del ingeniero Pedro Meléndez, hasta donde tengo entendido, son también muy juiciosos y guiados por él. Accedían a los libros de la biblioteca, también fue seleccionado este grupo. Infortunadamente el ingeniero Pedro no nos pudo acompañar porque tenía otras actividades que realizar, pero también estoy con el grupo de él. Gracias a la gestión que se hizo con respecto a la solicitud de los libros en la biblioteca, fue que salimos seleccionados para poder venir a la feria. La mayoría no habían tenido la oportunidad de venir a una feria de libro. Es algo muy bueno porque se culturizan, aprenden que hay nuevas cosas, que hay este tipo de eventos que centralizan, digamos, diferentes autores, diferentes, digamos, diferentes áreas que pueden venir a conocer y que ya piden la oportunidad de venir en otro año o no solo a la feria de libros, sino a otro tipo de eventos que se presentan aquí en Colferias. Pues me parece que fue una oportunidad genial porque hay personas que no tienen ni el tiempo ni la posibilidad de venir y pues el CNA nos está dando esa oportunidad de venir, conocer, interactuar con todos los stands que tenemos acá disponibles y pues que es de manera gratuita. Para todos los aprendices del Centro Agroecológico y Empresarial de FUSA, mi saludo fraterno de alguien más de esta familia. Estamos hoy en la feria del libro y acabamos de venir de un evento con cientos de aprendices que es la convocatoria nacional de inscripciones para los procesos de formación. Ayer estuve en Manizales, inauguré la Tecnoacademia. Todo esto se lo cuento porque el CNA está presente en los eventos académicos más importantes, pero además con los centros de formación es cada día el mejor centro de formación en el que se forman técnicamente a los mejores de Colombia, ustedes, los aprendices del CNA. Un saludo muy especial.